¿Qué es la camarera de pisos? Año tras año, convenios con un salario digno y unas condiciones de trabajo más o menos decente. Traxatec lleva desde el año 2013 inmersa en un conflicto continuo con el ERE, con esta dirección. La Audiencia Nacional en marzo del 2014 lo declaró nulo, pero el Tribunal Supremo en el 14 de octubre del 2015 dijo que era ajustado a derecho. Y si no venimos de la precariedad, ¿por qué ahora somos precarias? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que esto suceda? La crisis, podemos hablar de la crisis, pero el turismo no puede hablar de crisis. Todos habéis escuchado los telediarios. Nuestro sector no está en crisis. Todo lo contrario, está en auge. La sección sindical tomamos las iniciativas en denuncias, demandas, tomamos las iniciativas en contactos políticos. Hemos estado en concentraciones, manifestaciones, huelgas. Hemos cogido el saco de dormir y nos hemos quedado en la oficina en señal de protesta. Hemos hecho blog, hemos comunicado manifiestos, pancartas. Y si no está en crisis, ¿por qué no hemos convertido en precarios? Fundamental de la reforma laboral a tener en cuenta es terrenalización. Este sector nos vamos a deshacer de él y se lo vamos a dar para que lo gestione otra empresa. 40 años luchando aquí para que este sector, para que este convenio tenga unos derechos y un salario digno y ahora nos vaya a cambiar de empresa. ¿Por qué? Pues porque la reforma laboral se lo permite. Nosotros y nosotras nos hemos planteado esta lucha porque están destruyendo aquello por lo que tú has apostado. Están destruyendo tu presente. Están destruyendo el futuro de tus hijos. Entonces no queremos eso. Lo más fácil es quedarte sentada. ¿Qué quieres ser? Espectadora, pues nos quedamos sentadas, vemos o cogemos la parte y dices yo voy a ser protagonista y voy a ser protagonista de mi propia historia.